Oh, 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 eh, 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 oh 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 ¿Quién le pone límite al deseo? Cuando se quiere tripar No importa en nada lo que quiero Es cantar y bailar La diferencia está aquí dentro de mi circuito mental Soy una estrella destinada a brillar Encuentro todo en mi música Porque estoy siempre bailando Yo necesito que mi música Me diga que estoy buscando Buscando en mí Si hay duda, no hay duda La única verdad está en tu corazón Si hay duda, no hay duda Se hace claro el camino Llegar a mi destino No, dici, on le voit bien, ils vont nous repérer Qui a dit que je ne voulais pas être vu ? Moi, chivalre No importa en nada lo que quiero Es cantar y bailar Algo suena en mí Algo suena en vos Oh, oh, oh Mueve tu cuerpo Muevelo Encuentro todo en mi música Porque estoy siempre bailando Yo necesito que mi música Me diga que estoy buscando Buscando en mí Algo suena en mí Algo suena en vos Es tan distinto y fantástico Es tan distinto y fantástico Suena el instinto Baila tu corazón Oh, oh Mueve tu cuerpo Muevelo Encuentro todo en mi música Porque estoy siempre bailando Yo necesito que mi música Me diga que estoy buscando Buscando en mí Encuentro todo en mi música Porque estoy siempre bailando Yo necesito que mi música Me diga que estoy buscando Buscando en mí Y vuelvo a despertar En mi mundo Siento lo que soy Y no voy a parar No quiero parar No voy a 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 parar ¡Gracias!